Caminando desde oriente Se acercan ya los reyes Caminando desde oriente Se acercan a Belén Caminando desde oriente Ya llegan al pesebre Caminando desde oriente Al niño quieren ver Los reyes traen oro, incienso y mirra Y entregan sus tesoros al niño rey También nosotros vamos con los regalos Llevamos al establo pureza y fe Trabalgaron por las selvas Guiados por la estrella Se acercaron a la cueva Y adoraron a Emanuel Se postraron ante el niño El niño chiquitito Le cantaron villancicos de rodillas ante él Los reyes traen oro, incienso y mirra Y entregan sus tesoros al niño rey También nosotros vamos con los regalos Llevamos al establo pureza y fe Del niño que ha nacido quisiera ser amigo Y cantarles villancicos con la flauta y cascabel De los niños de la tierra quisiera ser hermano Repartirles mis regalos, compartir la misma fe Los reyes traen oro, incienso y mirra Y entregan sus tesoros al niño rey También nosotros vamos con los regalos También nosotros vamos con los regalos Llevamos al establo pureza y fe Los reyes traen oro, incienso y mirra Y entregan sus tesoros al niño rey Y entregan sus tesoros al niño rey También nosotros vamos con los regalos Llevamos al establo pureza y fe Llevamos al establo pureza y fe Gracias Aos 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 Gracias.